Y estaba yo, y ella con su familia, ellas se reían pero no se que decían Yo me la acepto y me invito un tablo y la chica parecía que sabía dar un guante Estaba suerta y media boca y floja, tenía una mirada pervertidora Yo no sabía por qué miraba para abajo y por qué me di cuenta que tenés super abajo Y ella se tirada, sale en busca de sexo, ella sí que sabe de eso Mira lo que traje pa' ti, mami mira lo que traje, acarícialo Y ella se tirada, sale en busca de sexo, ella sí que sabe de eso Mira lo que traje pa' ti, mami mira lo que traje, aprovechalo Mami, cuéntate, cómo no lo haces hace tiempo ya Eres el estrés, disfrutate, no ves que ni vences el día Siempre estás en día, súper, súper ready pa' darte una partida Pa' que vacile, baja tu guía, te pide la llena Desespera, está campoteando dentro del cine, no quiere quedarse Y ella se tirada, sale en busca de sexo, ella sí que sabe de eso Mira lo que traje pa' ti, mami mira lo que traje, acarícialo Y ella se tirada, sale en busca de sexo, ella sí que sabe de eso Mira lo que traje pa' ti, mami mira lo que traje, aprovechalo El combo que no se deja, ¿me entiende? La nena se pone rush, quiere que le pase el blush Mami no te quites que esta noche te los dos Quieres prendería, dale corre por la mía Eso te pasa por tanta batería SeMS está en friki donde quiera, quiero un piqui Yo te pongo un piqui, 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 piquita que calme la ansiedad Yo te suyo un sartío, le saco mi látigo y la castigo Un carimito y siempre va Y ahí estaba yo, y ella con su mamía Y ya se creían, pero no sé qué decía Yo me la saco y le vi un rap, la chica parecía que sabía la una cuanta Estaba suelta y media boca y floja, tenía una mila donde el peripidora Yo no sabía por qué miraba abajo y que me di cuenta que tenía super abajo Si ya lo querías, lo querías, lo querías Así que sabes, si me miran un hueco, para que ya les pioné el récord Si ya lo querías, lo querías, lo querías ¡Gracias! ¡Gracias!